Antes de empezar con el siguiente vídeo, queremos aclarar que en Relatos de Acerod no odiamos ni amamos a Silvana. No, debemos ser neutrales. Pero debemos serlo por el bien del canal. A veces amado, a veces odiado por todos. Y esto se debe a los grandes aciertos y terribles errores que han cometido como compañía a su juego predilecto, tanto a nivel de jugabilidad como a nivel de lore. Hoy hablaremos de uno de sus grandes aciertos narrativos, Silvanas Brisa Veloz. Aunque muchas personas no paran de repetir insaciablemente la frase, se tiraron a Silvanas, que buen personaje que era. En este vídeo trataremos de explorar su construcción como personaje y su paso por la franquicia más amada por los frikis treintones del nuevo mundo. Es bien sabido que Silvanas escala a un nivel de popularidad que incluso me atrevería a afirmar que sobrepasa la de Arthas e Illidan, incluso entre los no jugadores de Warcraft. Y esto se debe a su atractivo físico. Ya saben el viejo dicho que dice, todo entra primero por los ojos. Y teniendo en cuenta que la gran mayoría de jugadores de la franquicia son hombres heterosexuales, es normal que su estatus se eleve hasta la posición de waifu. Pero para poder subir más arriba entre los escalafones de popularidad, necesitas ser más que una cara bonita. Uno de los mayores hits de los guionistas del nuevo mundo es haber entendido que el público no quiere personajes femeninos débiles ni descartables. Durante muchos años, tanto en el cine como en los videojuegos, la mayoría de personajes femeninos no funcionaban como personajes en sí, sino como recurso de la trama, cuya utilidad estaba ligada a los deseos y aspiraciones de otro. El ejemplo más estándar que podemos encontrar en los videojuegos es el de Peach. Ella solo existe en la historia para ser rescatada por Mario y carece de aptitudes e incluso de carácter. Peach no es un personaje, es un recurso narrativo. Pero, claro, luego vino el empoderamiento femenino y el cambio de roles, donde los consumidores de buenas historias exigían personajes femeninos redondos. En el mundo de las narrativas, y hablo tanto de obras literarias como audiovisuales, existen dos tipos de personajes, personaje redondo y personaje plano. El personaje plano es un personaje construido con muy pocos rasgos, o pocas motivaciones, porque su inclusión en la historia no necesita que se le profundice demasiado, mientras que el personaje redondo suele ser dotado de un trasfondo completo y complejo. Pero claro, estos personajes varían según la complejidad o las necesidades del autor a la hora de crear un relato. El autor es el que decide que tanto desea explorar de sus personajes, y que tanto desea que evolucionen conforme avanza la historia. Les doy un ejemplo simple de un personaje plano, y claro, para esto nos trasladaremos a 1938. Superman, y hablando específicamente del primer Superman que se escribió, un hombre fuerte, con todas las cualidades positivas que un ser humano podría tener, la bondad en estado puro, pero al fin y al cabo, plano, sin mucho trasfondo, o al menos no lo tenía cuando se ideó por primera vez. Por eso, Marvel Comics de la mano de Stan Lee por aquella época, creaba personajes más realistas, y por ende, mejores, porque no eran superhéroes buenos, y ya. Eran personajes con defectos, y más humanos. Un chico que sufría de bullying, y que tenía problemas en la escuela, como cualquier otro chico, o un multimillonario ególatra, con problemas de alcohol. Personas con defectos, que trataban de hacer cosas buenas, motivados por experiencias pasadas que los marcaron para siempre. Acá es donde entramos con Silvanas, general forestal de Lunargenta. Su primera aparición fue en Warcraft 3, donde servía únicamente como un recurso narrativo, un obstáculo de nuestro protagonista Arthas, un personaje que hasta el momento cumplía con ser solo un jefe a derrotar. Un personaje plano al momento, pero que poco a poco se le fue dotando de más y más características conforme la franquicia avanzaba. Silvanas fue derrotada, mutilada y separada de su cuerpo para servir al rey exánime en sus horribles propósitos. Una sirviente de la plaga, un general ahora para cumplir con los deseos de conquista de su maestro. Pero acá fue donde Blizzard le dio un giro inesperado a la trama. Silvanas, aún conservando su conciencia y maquinando una traición contra aquel que le quitó y destruyó todo lo que ella amaba, una mujer con una voluntad férrea, cuyo único objetivo en su no muerte sería vengarse. Silvanas logra liberarse de su amo y en un magnífico golpe de estado logra separar a una sección de la plaga de no muertos del control de su maestro, el rey exánime. Claro, cabe acotar que éste se encontraba debilitado y lejos de Lordaeron. Realmente la situación se dio a la perfección para que Silvanas pudiera recuperar gran parte del reino de Lordaeron, de las manos de Kel'Thuzad. Y por aquí cronológicamente inicia World of Warcraft. Silvanas ya posee un pasado que la motiva hacia un futuro. Su deseo de vengarse es lo único que la motiva a seguir adelante. En su posición como no muertos, los renegados no son aceptados en la sociedad. A duras penas logran crear una especie de alianza con la Horda, quienes únicamente aceptan esta unión porque Trall cree que sería bueno tener una presencia militar grande en los reinos del este. Y claro que Ken, pezuña de sangre, cree que a pesar de los instintos malignos que tienen los renegados, parecen tener una necesidad de expiación y de querer ocupar un lugar en el mundo como los demás seres que deambulan en Azeroth. Los renegados son de hecho la excusa narrativa que tiene Blizzard para unir a los elfos de sangre a la Horda, ya que a regañadientes y dada la situación tan nefasta en la que se encuentra el reino de Kel'Thalas, Lord Temarteron no tiene otra opción que aceptar la ayuda humanitaria que proveen los renegados al imperio de los Sindorei. A este punto de la historia, con relatos cortos, cómics o misiones dentro del juego, nos damos cuenta que Sylvanas no solo la mueve la venganza, sino la culpa de haberle fallado a su gente. Cabe detallar que si te fijas en las misiones del Classic en los claros de Tirisfal, los renegados están investigando y ensayando formas alquímicas de exterminar a otros no muertos. Pero estos planes no verían la luz, sino hasta la gloriosa expansión que traería consigo la venganza que los renegados han estado esperando, Rat of the Lich King. Tras la incursión de las fuerzas de Sylvanas en Rasga Norte y una traición que haría tambalear los lazos diplomáticos que los renegados sostienen con la Horda, Sylvanas entiende dos cosas. Uno, los no muertos entre sus filas no son totalmente fieles a ella, son seres que tienen convicciones y deseos propios. Dos, nada la detendrá para cumplir el propósito que ella misma se ha impuesto buscando espiar sus pecados y lograr su venganza contra aquel que causó tanto dolor a los suyos, pero principalmente aquello que le causó tanta vergüenza destrozando su orgullo por lo incapaz que fue de defender su reino. Sylvanas, a este punto, es un personaje que solo desea una cosa, venganza, y hará lo que sea necesario para lograr su cometido. Pero al nosotros conocer su pasado y los motivos de su venganza, la entendemos y somos empáticos con sus deseos, ya que deseamos que su cruzada termine exitosamente. Al final de la expansión, los héroes de Azeroth logran derrotar a Arthas y aunque Sylvanas no estuvo presente al momento de su muerte, se regocija de la victoria que los suyos han logrado. Se lamenta de no haber podido dar la estocada final, pero su cruzada por fin ha terminado y ya puede descansar en paz. Literalmente se arroja desde el tope de Corona de Hielo y cae empalada en pinchos de zaronita. Muchos afirman que a partir de aquí el personaje de Sylvanas fue arruinado, que ya solo lo usan comercialmente y quieren sacar dinero con la sobreexplotación de sus curvas. Pero lo único cierto es que el arco narrativo de Sylvanas que venía desde Warcraft 3, sí termina aquí. El personaje no se arruina, simplemente la historia que Blizzard estaba construyendo hace más de 10 años, sí se da por terminado en ese momento, pues la motivación del personaje ya no existe. Vuelvo al ejemplo de Mario Bros. Si la princesa es rescatada, ya no tiene sentido seguir cruzando niveles plagados de tortugas y dragones malhumorados. Tras la caída, Sylvanas es revivida por las Valkyr, que ahora en lugar de servir al rey exánime, le sirven a ella y algo en ese momento dentro de Sylvanas cambia. Sylvanas vio algo ese día durante el tiempo que estuvo en las tierras de las sombras, algo que le dio un nuevo propósito a su historia. Les recuerdo que el parche 3.3.5, donde se podía ir a la corona de hielo a matar a Artas, salió en el año 2010 y actualmente estamos en el año 2021, jugando Shadowlands. 11 años después, farmeando a Sylvanas en la nueva raid de las fauces. Lo que Sylvanas vio ese día cuando saltó de la corona de hielo, el arco narrativo que inició ese día está por llegar a su fin. Y claro, tal vez ese es el motivo que nos tiene a todos con menos empatía. Y es que Sylvanas ha estado haciendo cosas raras durante las últimas 4 expansiones, cosas que no entendemos y que nadie nos cuenta. Motivo que nos deja a muchos con poco afecto por el personaje, ya que a diferencia de su primer arco narrativo, no sabemos cuáles son sus nuevas motivaciones y tal vez por eso no hemos podido conectar con el personaje. O al menos yo no lo he hecho. ¿Qué puedo decir? Soy una persona de poca fe. Deben tener en cuenta que con esta última cinemática que salió sobre Sylvanas, traicionando entre comillas al carcelero, no significa que sea buena y si lo es, dejará un sinsabor horrible en la boca de muchos amantes del lore. Espero y aspiro que Sylvanas sea enjuiciada por sus crímenes y que ni se les ocurra volver la humilidad en 2.0 en contra del carcelero. Yo no siento que hayan arruinado a Sylvanas, aún. Pero en los siguientes meses de expansión tal vez podamos entender un poco más de sus motivaciones reales, ya que llevamos 10 años siguiendo su historia a ciegas y eso de la fe se lo dejo a Toretto. Perdón si el video ha quedado algo largo, pero la verdad no pude cortarlo más. Muy poca gente sabe, pero yo siempre he sido un amante de la narrativa y el cine, aparte de que me he desempeñado en este medio de manera profesional. Si les ha gustado este video, háganoslo saber en los comentarios. De verdad, nos costó bastante escribir, editar, montar, organizar todas las ideas de lo que queríamos hablar. Una vez más, gracias por ver y gracias a ustedes, relatos de Acerod existen. Bye bye. Chau.